Hola mis hermosuras, ¿cómo están? Bienvenidas a otro martes de receta. Estoy muy contenta de estar con ustedes nuevamente. Y les voy a compartir una receta que es una de mis favoritas. Ustedes no me dejarán mentir. Si ustedes ven mi canal de vlogs, ustedes saben, se me hace agua la boca, que los vegetales a mí me encantan de cualquier forma. Son tan fáciles de hacer y tan saludables, tan ricos. Y te llenan muy bien la pancita. Al menos a mí me quedo muy a gusto con mis vegetales. Y de hecho ya tengo otra receta mostrando cómo es que yo preparo mis vegetales, pero son ingredientes diferentes. Y ahora estoy usando otros ingredientes, pues para tenerle variedad, ¿verdad? Así que bueno, empecemos con el video. Bueno, lo vamos a necesitar la mitad de una cebolla. Yo aquí la puse ya en rebanaditas. Después vamos a necesitar estos guisantes verdes, que son ejotes o chicharos. Después voy a necesitar un chile morrón entero, que me encanta. Después el ingrediente especial es el coliflor. Me encanta el coliflor. Es un ingrediente riquísimo y muy fácil de preparar. Así que vamos a necesitar. Después un ajo, como siempre ustedes ya saben, mi receta no puede faltar el ajo. Vamos a poner un aceite en nuestro sartén previamente calientito. Después voy a poner el ajo y después un chilito rojo de estos. Y no dejen que su ajo se ponga negro porque después sabe muy amargo y sabe muy, muy malo. Y bueno, voy a poner estos guisantes en el sartén porque estos son los que duran más en prepararse, ¿verdad? En coserse. Así que vamos a ponerlo ahí. Vamos a cuidar nuestro sartén. Y mientras tanto voy a poner aquí el coliflor a coser muy rapidito, que la verdad es que es bien poquito lo que se ocupa poner porque no me gusta que se recosa el coliflor. Así que bueno, aquí voy a poner la cebolla en el sartén. Voy a revolver muy bien y voy a dejar un rato, unos 5 minutos, nada más para que caramelice bien. Y ahí voy a dejar reposear por unos minutitos. Mientras, como ya haya quedado así la cebollita, voy a ponerle el chile morrón. Después aquí les voy a poner mis sazonadores favoritos. Ustedes ya saben cuáles son. Es sal de ajo, pimienta y chile quebrado. Ya se lo saben de memoria yo creo. Y bueno, vamos a seguir aquí revolviendo muy, muy bien todos los ingredientes. Ok, y vamos a ponerle poco a poco aquí el coliflor, ya que está pues cocidito, ¿verdad? Y vamos a ponerlo aquí, ven que rico. Y este se pone al último ya que está pues, ya que está cocido, entonces no necesitamos que se cosa más, ¿verdad? Entonces por eso es que lo pongo al último. Y aquí por último voy a ponerle paprika. Esto es al gusto, si ustedes quieren y si les gustan las cosas así picocitas, pues ya saben que ponerle. Así que bueno, así es como ha quedado, vamos a ver. Después de que vieron la recetita, muy fácil y muy rápida. ¡Jabbers! Voy a probar por ustedes, no me queda de otra. Todo está delicioso. Y bueno, quiero mandar un saludito a Lisette Gómez que cumpleaños el día viernes y ella vive en Saltillo, Coahuila. Un besote para ti y un abrazote enorme que cumple muchísimos años más. Y besos para ustedes, así que nos estaremos viendo. Bye! Bye! Bye!